O sea, que los comunistas tienen un nivel de conciencia alto, al igual que los veganos. Leí este comentario hace unas semanas, y vamos a aprovecharlo para hablar un poco sobre estos temas que desafortunadamente aún son tan polémicos. Les pido por favor, prestar atención hasta el final y no adelantarse a conclusiones. El objetivo del canal es alentar la reflexión personal. Solo eso. Cuando en español las personas hablan de conciencia, pocas veces aclaran a qué se refieren con conciencia. Y es que en español hay varios sentidos asociados a esta palabra, que incluso a veces se escribe con ese C y otras veces solo con C, y no necesariamente significan lo mismo. Por esta razón, antes de hablar de por qué los comunistas y los veganos podrían considerarse mejores en conciencia, tenemos que aclarar cuáles son los sentidos que puede tener esta palabra. Un importante sentido de la palabra conciencia tiene que ver con la capacidad para distinguir entre el bien y el mal, según como sea que estos conceptos hayan sido definidos por la cultura, las circunstancias personales y sociales, etc. En este caso se escribe solo con C, aunque esta norma podría cambiar algún día. De esta acepción se derivan expresiones como tener la conciencia limpia, tener cargos de conciencia, etc. En otras palabras, un importante sentido de la palabra conciencia tiene que ver con una dimensión moral y ética. Muy conectado con el sentido moral, aunque sin ser lo mismo, tenemos el aspecto de responsabilidad. En este caso, tener conciencia o ser consciente se entiende como un rasgo de una persona responsable o considerada. Por ejemplo, de un conductor irresponsable que maneja sin respetar las normas de tránsito, decimos que es un inconsciente. Otro sentido de la palabra conciencia tiene que ver con un aspecto, llamémosle orgánico operativo, que nos permite mantener una conexión básica con el entorno. Si perdemos esa conexión somos inoperantes, como cuando una persona se desmaya, se dice que está inconsciente. Por otra parte, la palabra conciencia también puede referirse a la capacidad de autocontrol, o sea, a cuánto podemos controlar nuestras acciones. Y es que muchas de nuestras acciones se dan de forma no consciente. Esto lo vemos en algo tan simple como los movimientos y la posición de nuestras manos o nuestros pies. Por ejemplo, ¿Eres consciente de que han estado haciendo tus manos o tus pies este rato que llevas viendo el video? O, más aún, los pensamientos. ¿Puedes callarlos durante todo un minuto? O, otro ejemplo simple, esas personas que ven algo de comer y se lo llevan a la boca sin darse cuenta, o sea, de forma no consciente. Otro sentido muy importante, de naturaleza más bien mística, de la palabra conciencia tiene que ver con la profunda conexión que tenemos con todo, incluso aquello más allá de lo físico. A este sentido de la palabra conciencia es al que me he referido cuando hablo del despertar, cuando hablo de la expansión de la conciencia y más. Ya he hablado al respecto en diferentes ocasiones. Resumiendo, podemos decir que cuando hablamos de conciencia puede referirse a un aspecto ético y moral, la distinción entre el bien y el mal, a un aspecto de responsabilidad y consideración, a un aspecto orgánico-funcional, a un aspecto de autocontrol, o a un aspecto místico. Entonces, ¿son los comunistas y los veganos mejores en conciencia? Veamos. Con respecto al veganismo, primero hay que aclarar que el veganismo no se limita al ámbito alimenticio, aunque comprendo que ese sea su aspecto más conocido. Es importante comprender que muchas personas en realidad no son veganas, sino que solo tienen una dieta basada en plantas y en muchos casos lo hacen por salud. Esto significa que sus motivaciones son egoístas, su cuerpo es lo que les importa. Sin embargo, para lograrlo, necesariamente tienen que ejercer un cierto autocontrol mayor del usual, para no verse dominados por el gusto, por la carne o los lácteos, o no verse influidos por tradiciones o costumbres. Esto es un indicio de una mayor conciencia en el aspecto de autocontrol, de hecho, los hábitos alimentarios de las personas dicen mucho del nivel de autocontrol. Por otro lado, están las personas que viven una vida vegana porque se han hecho conscientes de la injusticia y el sufrimiento que viven otros seres sintientes. Otros también lo hacen para reducir el daño que la industria alimentaria causa al planeta. En ambos casos, la palabra conciencia no sólo se refiere al aspecto de autocontrol, sino también al aspecto ético y moral, al aspecto de responsabilidad y consideración, e incluso, en algunas ocasiones, dependiendo de la persona, también al aspecto místico, o sea, a la profunda comprensión de lo que el consumo de animales implica para el ser humano. En todos esos casos, es evidente que sí hay un mayor nivel de conciencia. Con respecto al comunismo, la gente habla y opina mucho, pero, en la mayoría de los casos, sin conocimiento, repitiendo lo que oyen o creen saber. Por desgracia, diversos regímenes dictatoriales que han sumido a sus pueblos en el miedo y la pobreza, se han presentado como comunistas, sin ser, y eso ha propagado ideas erradas sobre lo que realmente es el comunismo. Al mismo tiempo, los intereses capitalistas y el propio cristianismo, encabezado por el catolicismo, han inculcado fuertemente en Occidente la idea simplista y distorsionada de que el comunismo es malvado y que se le debe combatir a como dé lugar. Pero las cosas no son tan simples. El comunismo, en principio, es un sistema en el que no habría divisiones sociales y todos serían iguales, en el que todos participarían de los bienes y cooperarían para el bienestar comunal, de ahí la palabra comunismo. Esto no implica que la gente viva en pobreza. Al contrario, gracias a la cooperación comunal, todos vivirían en abundancia y armonía, y habría, por supuesto, una auténtica libertad. Esto, así, nunca se ha dado en la vida real, salvo en comunidades pequeñas y rurales en algunos lugares del mundo. El comunismo, como realmente es, nunca se ha dado a gran escala. ¿Por qué? Porque para que funcione, las personas deberían poder participar en el sistema de manera voluntaria y consciente, entendiendo conciencia en todos sus aspectos. o sea, no habría personas intentando aprovecharse del sistema o intentando controlar a los demás. Al contrario, habría tal grado de conciencia que ni siquiera serían necesarias las leyes o los gobernantes. No habría nadie identificándose con posesiones materiales y todos serían responsables de su papel en la comunidad. Pero falta mucho para que la humanidad llegue a ese nivel. Hasta ahora, lo que ha habido son vulgares dictaduras cubriéndose bajo la bandera del comunismo sin ser comunistas. Y aunque el capitalismo es la expresión máxima del individualismo y la inconsciencia, el comunismo auténtico necesita un alto grado de conciencia en todos sus sentidos para poder existir. Así que, en términos de conciencia, sí, los verdaderos comunistas y los auténticos veganos están, estarían, en un nivel de conciencia más alto que los demás. y ahí se los dejo. Hasta la próxima.